Efectivamente, la gente está emocionada, pero ha llegado el momento de conocer nuestro siguiente combate, que en esta ocasión será una superfight. En la esquina azul, le damos la bienvenida a Eduardo González Náñez. Y aquí estamos viendo la salida de Eduardo Nava, representante justamente de Renzo Gracie Centro. Y bueno, un peleador con mucha experiencia, profesor Cinta Café. Hace un mes le dieron la cinta, lo graduó justamente el profesor Tito Castro, un peleador que es multicampeón también nacional, un peleador que ha tenido ya muchísima experiencia en torneos internacionales, en Opens, un peleador que la verdad ya lo esperábamos en el octágono, que ya había estado planeado que peleara desde mucho antes. Sí, un peleador súper duro, súper técnico, con un físico impresionante. Tenemos una persona que ha venido a competir a un montón de lados y siempre llega con un buen lugar. Un saludo a su profesor Tito Castro, a Samurai, que es un equipo súper competitivo. Y aquí su real representante, pues bueno, no es la excepción. Y es, ahora sí, una de sus joyas que tiene el profesor Tito Castro, ahí en Guadalajara. Y pues, le toca con alguien duro, eh, durísimo también. Sí, pero platicaba con él y me dice que se ha estado preparando muchísimo también en la parte de Muay Thai un poco para familiarizarse justamente con los golpes, profesor. Y bueno, hace un mes justamente lo graduaron con esta cinta café. Vamos a ver qué tanta experiencia puede demostrar en esta pelea. La verdad es que vamos a escuchar justamente lo que tienen que decir de su rival. Vamos. Su contrincante en la esquina roja, Daniel Bustamante. Y aquí viene profesor Daniel Bustamante, 26 años de edad, desde Sonora. Fue justamente, profesor, una de las primeras camadas de yu-yiseros en Sonora. Justamente, en sus inicios con el profesor Rodrigo y Guillermo Salas. Un saludo que está justamente por acá. Y la verdad es que es un cinta negra ya con mucha experiencia, desde Hermosillo, Sonora. Y bueno, justamente esta pelea está pactada en los 87 kilogramos. Y es una pelea que me emociona muchísimo, profesor, porque tienen muchísima experiencia estos dos peleadores. Así es. Aquí tenemos a Daniel Bustamante, que es un durísimo cinta negra. Lo ha demostrado en los torneos a donde entra. Se llevó muchos lugares en un torneo reconocido ahí en Guadalajara. Y que peleó la final contra Hulk, un campeón mundial de Jiu-Jitsu. Y bueno, dignamente se aventó la final. Y es de lo mejor que tenemos en el país. Daniel Bustamante. Tenemos muchos peleadores, pero no a este nivel. Tenemos una talla, digamos, un poco más arriba de lo normal. Esta pelea es como contendiente para el cinturón de 85 libras que por ahí tiene Martín González. Un saludo a Tijuana, a toda la gente de Tijuana y a Martín que nos está viendo ahorita. Efectivamente, ya ha llegado la hora de checar la presentación oficial en estos momentos. En la esquina azul, originario de Guadalajara, Jalisco. Con una edad de 24 años, 86 kilos y 500 gramos de peso. Un metro con 78 centímetros. ¡Demosle la bienvenida a Eduardo González Navarra! Su contrincante, en la esquina roja. Originario de Hermosillo, Sonora. 27 años de edad. 85 kilogramos de peso. Un metro con 80 centímetros de estatura. ¡Un fuerte aplauso a Daniel Bustamante! ¡Que gana en el club! Atención con esta super fight entre Daniel Bustamante y Eduardo González Nava. Por cierto, una felicitación muy grande de parte de todo el equipo de Budo. A Aarón Arenas, que es su cumpleaños. Felicidades y que aparte decidió enfiestar viendo Budo Cento Championship 3. La mejor manera de enfiestar. Inmediatamente Nava va a una pierna para conseguir el derribo. Pero está buscando incorporarse Daniel Bustamante. Un peleador muy, muy experimentado. Ya lo decíamos de las primeras camadas en Sonora. También vamos a ver qué tanto juega el cardiovascular para Daniel. Platiqué con él y me decía que sí le tiene respeto a la altura de la Ciudad de México. Es que eso es un factor que la gran mayoría de los peleadores, sobre todo, por ejemplo, lo platicamos ayer con el Teco Quiñones, que estuvo aquí platicando con nosotros, que decía, bueno, en el caso de Zacatecas puede haber una altura relativamente similar. Pero cuando viene de otros lados, sobre todo de nivel en el mar, sobre todo, es bien complicado venir a la altura de la Ciudad de México. Sí, la altura de la Ciudad de México no castiga a nadie más que si vives en la Ciudad de México. Y lo ha demostrado con un montón de gente que viene. Cuidado, eh, cuidado. Eduardo González Nava puede encontrar la barra de brazo. Vamos a ver si la defiende. Está tratando de hacer hasta lo último para defenderla Daniel Bustamante. Es complicado, falta muchísimo tiempo. Tiene mucho tiempo para trabajar la sumisión. Y estamos viendo que también Eduardo es un peleador muy fuerte. Está siendo paciente. Tiene muchísimo tiempo para trabajarla. Duelo de voluntades. Ese grip que tiene Daniel Bustamante. No soltarse los brazos. Sabe que si se suelta el brazo, prácticamente podría estar finalizada la pelea. Pues es muy inteligente Nava. Tiene un agarre de doble. Que la verdad nada más está esperando que se cansen los dedos. Ahí en esa postura sí es bien, muy común que realmente se te canse más. Ya, está. Y este problema, vamos a ver si lo logra defender. Trata de hacer el último esfuerzo Daniel Bustamante. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué corazón de Daniel Bustamante! Que logra salir de ese intento de sumisión. Que estaba muy clavada esa barra de brazo. Pura técnica para la salida. Sí, en su esquina estaba también Benjamín Tapia, Cinta Negra, compañeros de toda la vida. Iniciaron en Sonora, le estaba gritando, tú puedes, saca la mano, tú puedes. Y le dijo justamente, pasa la pierna para que pueda empezar a romperse el agarre. Y fue justamente lo que hizo. Y bueno, lo hizo de muy buena manera. Ahora busca precisamente el brazo ahora Daniel Bustamante. ¡Qué bien! Ese scramble, la verdad. Impresionante lo que estamos viendo. El nivel, muy agresivos a comparación de peleas que habíamos estado viendo con anterioridad. La verdad, aquí los dos salieron a darlo todo. ¡Qué bonita pelea! La verdad, súper técnica de los dos, súper aguerridos. Y ven la oportunidad. Y por ejemplo, ahorita ya Nava quería agarrar un Kimura invertido. Sí, pero Daniel sigue bien defendido por Daniel. Buscó precisamente ese Kimura, Eduardo González Nava, pero bien Daniel Bustamante. Y ahí cae ahora con una posición a favor. Vamos a ver si trata de pasar la guardia Daniel Bustamante. Si trata de llegar precisamente a esta toma de los 100 kilos, pero bien defendido. ¿Y qué tal? ¿Qué tal esa raspada por parte de Eduardo González Nava? Sí, tiene que tener mucho cuidado porque en esta posición Daniel Bustamante es muy, muy peligroso. La verdad es que sus rivales no se quieren encontrar en esa posición con él. Tiene extremidades muy largas, así que puede empezar a trabajar alguna sumisión. La verdad es que Eduardo no debió de haberlo perdonado. Prácticamente ya estaba en esa barra de brazo. Vamos a ver lo que tiene que proponer Daniel. Pero ahí Daniel también estaba buscando enganchar la pierna de Eduardo González para tratar de revertir la situación. Pero viene la respuesta por parte de Nava. Al parecer solamente Daniel necesitaba tener un poquito más de confianza y empezó ya a trabajar por todos lados como su tatuaje, como pulpo. Y del lado de Nava, híjole, tiene una base enorme, enorme. Ahí está ya la montada, ¿eh? Ya la montada, ¿eh? Cuidado, está en complicaciones Daniel Bustamante. Tiene la montada Eduardo González y hay muchas opciones para dónde ir ahorita en el caso de Nava. Pues ya lo tiene ahorita montado y Daniel empieza a hacer ahora sí la salida clásica de Jiu Jitsu, sacar la cadera. Y le vuelve a pasar la guardia y lo mantiene a raya, lo lleva a lo que tiene 100 kilos y empieza a mantener, digamos, ya rodilla en el estómago más dominio. Y qué buena transición. Cuidado, que ahí busca, busca la pierna Daniel Bustamante. Vamos a ver si lo consigue. Ahí está el intento de sumisión, dándole castigo al tobillo de Nava. Buena salida de Nava también. Increíble. Cuidado con la rodilla de Nava. Cuidado con esa. En un momento, vean a Nava. Cuidado la pierna. Está concentrado Nava. Se vio en su cara esa concentración para aguantar precisamente el dolor. Y ahí busca una arma ahora. Qué pelea. Parece que tiene la barra al brazo. Vamos a ver si Nava puede terminar. Tiene la barra al brazo bastante encajada. Vamos a ver si aguanta Daniel justamente. Que ha demostrado ese corazón brutal, güey. Hizo de nuevamente, nuevamente la salida que había hecho la primera ocasión. Solamente que hizo bien la lectura. Porque supo cómo Nava ataca esa llave. Vamos a ver si ahorita empieza a conseguir la Kimura. Porque Nava la verdad es que también tiene muy buena. Cuidado con la Cura. ¡Oh, qué pura técnica! Ahora sí, qué pura técnica. Increíble. Como dice Omar Nagore. Eduardo González Nava, mejor conocido como Nava. Fue paciente. Fue yendo poco a poquito con una estrategia muy clara de toma y daca. Y obviamente en el momento en el que encuentra el brazo, aplica presión sobre Daniel Bustamante y tiene que rendirse. Pero vaya combate el que tuvimos. Los dos estuvieron a punto de ganar. A nada de ganar. Porque también hubo un momento en el que se veía la cara de sufrimiento de Nava. Pero vean, ahí justamente cuando aísla, cuando tome el brazo, era cuestión de tiempo. Ahí lo extiende. Y pues Daniel Bustamante trata de no dar cuenta de hacer ese grip, pero ya no le alcanza. Y pues no le queda más que rendirse. Vaya, vaya momento el que vimos por parte de Nava. Súper técnica de los dos, ¿eh? Y vamos ahora sí con la decisión oficial en estos momentos. El ganador a los cinco minutos con 43 segundos por la vía de la sumisión. Eduardo González Nava. Vaya pelea la que acabamos de ver. César, los dos muy cerca de terminar la pelea en su momento. Bueno, en mi opinión, esta es la lucha más técnica que he visto en la noche. Sí. Tanto por los ataques como en los escapes. Y esto se pone muy, muy, muy emocionante. No sé si pueda decirlo por ahí, Omar. Pero yo nada más les digo, el campeón de las 185 libras, Martín González, y Nava tienen historia. ¡Ah! ¡Claro! Desde Guadalajara. Tienen historia. Y algunas las ha ganado Nava, otras las ha ganado Martín. Y sería muy interesante a ver si Budo lo hace posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!